¿Por qué votó usted a favor de conformar una comisión para que diga si el dióxido de cloro es bueno o malo? Hay abundante evidencia que dice que eso es absolutamente dañino. Y yo le quería preguntar lo siguiente, ¿usted estaría de acuerdo en ser parte de los 49 congresistas que han votado a favor? ¿Ser 49 voluntarios que tomen el dióxido de cloro a ver cómo les va y ustedes se hacen cargo y toman un mes entero en ayunas el dióxido de cloro? De ahí vienen y nos cuentan. ¿Les parece? No, no hay que malinterpretar las cosas, Jaime, porque te comento y te voy a responder por qué yo voté a favor de ello. Porque muchas personas cuando iniciamos este confinamiento y cuando no se tenía clara la información y no teníamos, por ejemplo, los medicamentos para poder enfrentar esta crisis sanitaria, muchas personas creían que el dióxido de cloro podía sanar. No, ya no, pues. Y había inclusive médicos en ese momento. Es un blanqueador para descontaminar superficies industriales. Te voy a explicar por qué, Jaime. Es lejía. Porque es importante saber qué efectos adversos... Hay un montón de evidencia. ...ha dejado en esas personas. Hay un montón de evidencia. Esa es mi posición, Jaime. Si tú tienes una posición... No, yo no. La ciencia. Yo no. Yo no. La ciencia. Sí, está bien. Pero tampoco estaría por demás saber con precisión qué efectos adversos han dejado en nuestro país. Efectos adversos mortales. La FDA ha recibido reportes de personas que experimentaron eventos adversos, graves, después de tomar un producto de dióxido de cloro, incluyendo insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática aguda, ritmos cardíacos anormales, posiblemente mortales. Ojalá que esto lo considere. Probablemente esas conclusiones también se lleguen. Ojalá, pero están perdiendo el tiempo. Gracias, congresista. Bueno, se pierde el tiempo en muchas otras cosas también. Sí, pues, pero les pagamos para eso. Y temas tan importantes como el de Internet, por ejemplo.